¡Hola a todos! Yo soy Guille y os traigo un vídeo más de nivellos recientes, de esos que no le gustan a nadie. Mentira, porque una sub me dijo el otro día en persona Oye, Guille, lo que más me gusta de tu canal son los niveles recientes. Así que para todos los fans de los niveles recientes, aquí tienes un vídeo más. Pero antes, os quiero hablar rápidamente de... Eneva. Eneva es una página en la que puedes comprar juegos, pavos, Robux, tarjetas y mucho más. Y todo esto a precios... Muy locos. Porque, sinceramente, ya va tocando ampliar un poquito la biblioteca de Steam, ¿no? Así que ya sabéis, gente, si queréis compraros algún jueguillo en esta página, recordad usar mi link en la descripción. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Speedrunner 999. Vale, a ver cuánto tiempo me lo paso. Mierda. Odio estos saltos, los odio. ¡Ay! Empiezo desde el principio, hostia, venga. Lo mejor sería ir lento primero, ver qué tiene el nivel y ahí ya pasármelo. Es muy difícil, tío. Este nivel mola. Encima es difícil practicar primero, ¿vale? Tiene sentido. Es un tío que ha jugado. Tiene más lunas que estrellas, tío. La nueva generación de jugadores, tío. Que juega más plataformas que niveles normales. A ver si me sale, venga. ¡Mi bomba! Ha ido muy rápido. ¡No! ¡No, tío! Encima que el creador ha tardado 37 segundos. Y yo iba a tardar en venir. Se iba a superar el creador, tío. ¡Ups! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin! Vale, me ha atascado un poco. Pero es muy buen tiempo, tío. Es muy buen tiempo. Y es lo que me ha costado. Lo que me ha costado, tío. Vaya palizón le doy al creador, tío. Vaya palizón. Vaya palizón. ¿Por qué me esfuerzo tanto en este nivel? No estoy compitiendo contra nadie. Estoy yo solo, tío. O sea, no. Pero en serio, mira. Los que estéis viendo este vídeo y seáis buenos en plataforma. No como yo, ¿vale? Os reto. De verdad que os reto que jueguéis a este nivel e intentéis superarme. No lo digo en plan de que es insuperable esto, ¿vale? Pero es que quiero ver si alguien puede hacerlo. Así que, bueno, este nivel lo dejo aquí suficiente ya. A ver qué más me encuentro, tío. Es que ya me he perdido. No, mira. Guave challenge. ¿Ves? Esto es todo lo bueno, tío. Algo más simple. Un poquito de weight challenge. Oh, encima es bueno. Bien, bien, bien. Prácticamente. Ay, es muy fácil. Pero mola, mola. Vale, esto le puedo subir la velocidad. Y creo que lo voy a hacer. Vamos a empezar con uno. Y esto es bastante spammy. Hostia, me ha costado un poquito, ¿eh? Voy a intentarlo a dos. Es que es mucho spams. Así todo el rato. Voy a remillo, ¿eh? Bien. Bien. Bien, vale. Cuando le pillas el patrón, no es para tanto. Pero sospecho que a por tres va a ser imposible. No voy a bufearlo, pero sí que puedo hacer que se vea más difícil de lo que es. Porque como es un patrón tan definido, puedo poner pinchos que rellenen los huecos que siempre hago. A ver, voy a probar un pincho aquí. Y aquí no sé si poner otro. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué coño! ¡Qué coño! Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Si alguien lo quiere jugar, lo voy a subir. Os dejo la idea por aquí, por si lo queréis jugar. ¿Qué más tenemos por recientes? Base after base. Pero es literalmente base after... Eso no es base after base. Eso no es base after base. ¿Qué ha sido eso? Mámoslo, vamos. Un hueve hard, pues... Esto no es nada hard. Ya está. Ahora con suerte será un poquito hard. Fácil, fácil, fácil. Crea tu nivel, porfa. Hombre, si me lo pedís así... Vale, a ver este. ¿Esta canción? Estaba muy atento a la canción. No me he enterado de los niveles. Ah, que encima el tío opina de ti. Vale, este mola. ¡Wow! Fiesta navideña. A ver este. De este neopina. Opinión a Mogu. Copilla y haz tu nivel. Vale, vamos a darle. Voy a hacer mi nivel aquí. En el Among Us voy a hacer mi nivel. Ya lo he terminado. Si os esperabais algo de broma... Lo siento, no he hecho ninguna broma. He reciclado un diseño guapo que ya tenía hecho y ya está, vale. Ya está, solo eso, vale. ¿Qué opinaría Saks de esto, tío? Ojalá lo viera. ¿Sabes que conoces a Saks? Que les enseñe este vídeo, ¿vale? ¡Oh! ¡Undertal, eh! ¿Sans? Tío, no existen huesos circulares. ¡Eh! ¡Me ha copiado el diseño! ¡Qué cabrón! Me ha copiado. Bueno, el nivel... Oye, ¿qué, qué, qué? ¿Sans Cristiano? ¿Una versión Flash de GD? Tío, este nivel está muy bien. Vale, vamos a jugar aquí a... Bueno, me voy. Vale, nivel 2. Porque suena guá cada vez que salto, tío. ¿Es el sueño de saltar esta mierda? ¿En serio? A la mínima. Que encuentre esto. Un bloque más abajo va a ocurrir una desgracia, eh. ¡Hostia! ¡Hostia! Ahí está, ahí está. Mierda, mierda. Lo tenemos ahí, eh. Voy a prepararme para eso. Se ha quitado la canción, tío. No me lo creo. Esto es muy bueno, tío. Porque nadie ha hecho esto nunca. ¿Qué más? Tres minutos. ¿Tres minutos para hacer eso? ¿Qué hago yo en tres minutos? Ya está, me pasa siete segundos. No me ha tiempo de poder ver las partículas, tío. Me ha quedado muy plana la cabeza, tío. Si hubiera hecho algo así... Mira mi YouTube. Vea mi perfil. Después chequea el YouTube. Arriba a la derecha. ¿Es en serio? ¿Otra vez? Todos los vídeos de niveles recientes acabo en este canal. Solo que no siempre lo meto. Creo que he metido este canal en un solo vídeo. No sé, en general es un canal de mierda. ¿Esto qué es? ¿Es un juego? ¿Qué? A ver, no me convencía mucho la premisa. Pero cuando me han dicho que este juego se parece a Rust y al GTA V, ahí sí que me ha convencido mucho. Y tiene logros. Y a mí me gusta mucho farmear logros. Con suerte, este juego no me minará criptomonedas en mi ordenador. No puede ser peor que tener... Jugar niveles, campaña, cooperativo, suscribirte a Mohamed. Tanto en GD como en su propio juego. El grindeo, no, para. Atentos al temita. A ver si es una levit que dice a las 5 de la madrugada el día siguiente. Tiene cutescenes. ¿Qué? Estoy flipando con esto. Está bien hecho. ¿Qué estoy jugando? Ese es Robtop, ese. Que te jodas, Mohamed. Te he secuestrado y te he metido aquí. Eso es lo que te mereces por intentar pacíficamente hacer que este mundo sea mejor. Parece que Robtop es un cabrón sin escrúpulos. Y para que no me olvide, tengo aquí la cara de Robtop y sus crímenes, como quemar un pueblo entero. Pero esto no es nada comparado con su mayor crimen. Desafortunadamente, el 2.2 ya no va a ser bien octubre como prometí. ¡He salido! No hay una pistola a la derecha. No, vaya, por favor. Vale. Hay una pistola a la derecha. Y balas. ¿Qué coño? ¡Oh! Tiene el ultra kill, tiene este gameplay de shooter, eh. ¡Apuyes, hijo de puta! Vale, para salir necesito un código de 4 números. Estás tú que voy a encontrar así otros 3 números. Estás tú. Es un buen juego. Es material de directo de 24 horas. Así que no voy a jugarlo más, ¿vale? Me lo voy a reservar. Porque la arena pinta bien. ¿El cibergrim? ¿El qué? ¿La cibermierda? Ah, claro, hombre. Tiendo la arena. La arena del... Yo me diría así de world. Bueno, ha sido una aventura esto, eh. Jump grinder. Tengo una idea. El event activa una cosa cuando haces cierta cosa. Y esa cierta cosa puede ser lo que quieras, lo que quieras. Hay muchas cosas. Entonces puedo activar un trigger cada vez que salto. Un trigger de sonido, por ejemplo. Creo que es demasiado. Voy a subir un poquito el hueco. Ahí. Mario 64 Jump Sound. Funcionará. ¿Habrá quedado bien? ¿Será fiel al juego? Suena tontería, no sé por qué lo he hecho, pero es gracioso. Suficiente niveles recientes por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale like a esas cosas. Y dicho esto... Adiós. Un saludo a los Megasins del canal. Muchas gracias.